Gracias, muy buenos días. Antes que nada, un agradecimiento al Ayuntamiento de Veracruz, a través del señor alcalde de Américo Zunga y Joaquín Galindo, ordenado de promoción de la Delegación de la Secretaría de Economía, a hablar por las dos instituciones, con el ProMéxico como organismo sectorizado de la Secretaría de Economía y ha tenido la diferencia. Les voy a explicar en qué consiste este programa que estamos dando a conocer aquí en Jalapa, a la comunidad empresarial de esta zona. En la sala de cabildo del Ayuntamiento de Jalapa se llevó a cabo la presentación del posgrado especialidad en negocios internacionales, que con ayuda de ProMéxico se pondrá en funcionamiento. ProMéxico es un organismo del gobierno federal que se encarga de coordinar las estrategias dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en la economía internacional apoyando el proceso exportador de empresas establecidas en nuestro país y coordinando acciones encaminadas a la atracción de inversión extranjera. En esta ocasión la Universidad Central de Veracruz fue la institución seleccionada para que se impartiera esta especialidad en la capital, iniciando las clases el día 27 de marzo. De esta forma se le estará brindado a los empresarios veracruzanos la capacitación necesaria para incursionar en el comercio internacional, y ya dirigido especialmente a propietarios de empresas legalmente constituidas y que cuenten con un producto que puedan exportar especificó el Subdirector de Desarrollo Empresarial Ramiz de la Universidad Central de Veracruz. Una convocatoria para los cursos que se van a dar a lo largo de todo el año. En este 2011 tenemos el honor de que una institución de capacitación, una universidad privada de aquí orgullosamente de Calapina, la Universidad Central de Veracruz, fue seleccionada en una veintena de universidades en el país para dar los cursos aquí en el estado de Veracruz. Solicitar el apoyo y manifestarle también el apoyo a los compañeros de la ciudad de Coatzacoalcos, ya que ahorita el día de hoy a las 7 de la mañana se hizo la toma de la jurisdicción sanitaria para manifestar nuestra inconformidad ante la intervención de la diputada Merlin, quien es la responsable de salud en el Congreso, porque ha recomendado a algunas personas por ahí para que se vayan a trabajar en nuestro programa de vectores, lo cual nos está ocasionando problemas con los trabajadores, ya que, bueno, pues, lógicamente tenemos mucha bolsa de trabajo en espera de bastante tiempo para poder ingresar y que hoy ya les dimos la oportunidad, pero por esta situación no van a poder ellos ingresar, entonces estamos solicitando que esas personas se retiren y que la Secretaría les busque los recursos necesarios y le informamos también que, bueno, pues, la diputada Merlin, pues, tendría que buscar, decir, los apoyos dentro de donde está ya, la responsabilidad que tiene, pues, lo que pueda hacer es ver que tengamos la oportunidad de que todo lo que nos hace falta en el programa de vectores, lo que son vehículos, equipos de protección, uniformes, gasolinas, los contratos suficientes, pues, para que nosotros podamos darles cuando ellos soliciten esas recomendaciones. Jesús Galicia Reyes, Secretario General del Sindicato de Salud de la Sección 70, solicitó el apoyo para sus compañeros de la ciudad de Coatzacoalcos, que solicita la no intervención de una diputada. Manifestamos el apoyo a los compañeros de la ciudad de Coatzacoalcos que el día de hoy tomaron las instalaciones de la jurisdicción sanitaria, ante la intervención de la diputada Gladys Merlin Castro que ha recomendado a algunas personas, lo cual nos ha provocado algunos problemas con los trabajadores, dijo Galicia Reyes, señaló que es prioritario que la diputada Galdys Merlin busque gestionar más recursos para el programa de vectores, como uniformes, vehículos, equipo de protección y contratos, la diputada Merlin debe gestionar más apoyos, que todo lo que nos haga falta en el programa de vectores como uniformes, gasolina, gasolina, vehículos y equipo de protección para mejorar, dijo Galicia Reyes, Galicia Reyes precisó que en caso de que no se logre un punto de acuerdo con las autoridades, ellos respaldarán la decisión que tome el encargado en la zona de Coatzacoalcos, Felipe Oscar Villa Campo, que conjuntaría a todas las secciones de vectores, por su parte, agradece al gobernador del estado la resolución de los problemas que tuvieron con algunos de sus trabajadores, ya que con su intervención se pudo lograr su respectivo contrato. Esta situación, y la más, la molestia que nosotros tenemos como sindicato, es que el doctor Merlin, jefe de la jurisdicción sanitaria, que es hermano de la diputada también, pues lógicamente con la prepotencia, el día de, días pasados fue y recogió cinco camionetas del programa de vectores, cuáles son necesarias para hacer la actividad, y no tenemos estos vehículos en buen estado. De un 100% del parque vehicular que hay en el estado de Veracruz, no funciona ni un 20% correcto. Inclusive, nosotros hemos permitido que trabajen de esa manera nuestros trabajadores, inclusive arriesgando su vida en las camionetas, pero hoy en día, bajo la situación que prevalece, no vamos a permitir que esto se siga dando. ¿Estas camionetas dónde están? Las camionetas, les mandó un oficio el Departamento de Administración Estatal para que se concentraran con los jefes de jurisdicción, pero no era para que se los quitaran de plano. Yo hablé con la administración y me decía que era para que cuando fuera necesario pudieran disponer también de estos vehículos para apoyarse, ya que hay mucho problema económico y de vehículos en la Secretaría, pero este doctor con superpotencia les quitó los cinco vehículos. En ese caso, ya nuestro compañero le va a hacer la entrega de la totalidad de los vehículos para que él se haga responsable, y si no salen los trabajos de vectores, los trabajadores no serán los responsables de esta actividad. Y bueno, todo el estado está en favor de apoyar a nuestro compañero Felipe Oscar Villacampo.